¡Y por qué estamos! ¡Y viene el favor! ¡Gaos! ¡Y el principio del sabor! Puebla baila cumbia Lula goza cumbia La disco es tu cumbia ¡Vamos a bailar! Otra baila cumbia De acá baila cumbia Cali es tu cumbia ¡Vamos a gozar! Ola no baila cumbia Ola no es tu canción El sabor de los mimos Suena mamalón Ola no baila cumbia Ola no es tu sabor Y yo la presenta Suena mamalón Y el saludo es Para todos los familiares De Toluca La Cala Ciudad de México Y por supuesto La unión americana Que suena los huevos Que suenen los huevos Ola no baila cumbia Lula no baila cumbia De qué te gustó Oysterbujo Ola no baila cumbia Ola no baila cumbia Molybujo Acachingo baila cumbia Sucar baila cumbia Extra baila cumbia Vamos a gozar Ataquete baila cumbia Carmen goza cumbia Libres es tu cumbia Vamos a gozar Ola no baila cumbia Ola no es tu canción Sabo de los nemos Suena mamalón Ola no baila cumbia Ola no es tu sabor Y yo la presenta Suena mamalón Mústul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!